Estás en Puebla, este plan te va a encantar. Nos lanzamos a visitar el planetario de la ciudad de Puebla y la verdad es que quedamos súper sorprendidos con todos los proyectos que tienen ahí. Algo que nos encantó es que tienen a jóvenes explicándote cada proyecto. Sin duda es un lugar excelente para visitarlo en familia y también en pareja. Tiene bastantes spots para tomarte algunas fotitas estando en el espacio. El costo de entrada es de $80 pesos y tienes credencial estudiante baja $10 pesos. Solamente hay dos horarios, $12.30 y $4.30. Con el costo de entrada te incluye todo el recorrido y también te incluye una película en la pantalla IMAX. La pantalla es enorme y la verdad es que te va a gustar mucho todo lo que vas a ver. Te explican mucho sobre el espacio. A nosotros nos enseñaron todas las constelaciones que hay en la ciudad de Puebla en diferentes horarios. Si te gustó el video, síguenos para más.